La Hora de la Verdad con Santiago José Castro Doctor Fernando, un saludo para todos en la mesa y para los oyentes de La Hora de la Verdad. Un Estado debe buscar el monopolio del ejercicio legítimo de la fuerza y garantizar que todos sus funcionarios cumplan y hagan cumplir la constitución política y las leyes. Esto es básico, pero en Colombia parece haber quedado en el olvido. Los procedimientos democráticos establecidos para tomar decisiones sirven para poco más que un ritual de domingo en el que nos encontramos para expresar nuestra preferencia en una urna, a sabiendas de que lo que allí se defina corre el riesgo de no respetarse. Lo vivimos con el plebiscito, lo estamos viviendo con el programa de gobierno que ganó en 2018 y que aún no logra materializarse a un año de terminar el periodo presidencial. Nos hemos expresado contra las FARC, contra los paramilitares, contra la violencia como medio para alcanzar objetivos políticos, pero vivimos en un estado de cosas inconstitucional, donde los violentos gozan de representación política y la ciudadanía de indefensión. ¿Qué decirles a todos los trabajadores que no pueden llegar a tiempo porque ese día un grupo de vándalos decidieron bloquear la vía? ¿Cómo compensar a los empresarios que no han podido cumplir con cientos de pedidos porque los saquearon? ¿Cómo pedir a nuestras Fuerzas Armadas que cumplan su deber cuando son agredidos con machetes y expulsados de territorios en los que el estado parece haber perdido la soberanía? Ahora resulta que los diferentes grupos que se hacen llamar primera línea, que han recibido dotación por parte de la Colombia humana para enfrentarse a las fuerzas del orden, levantan la mano y exigen ser reconocidos como un actor político. ¿Quién los eligió? Nadie. Descubrieron que en Colombia es la violencia la que garantiza la representación política, no las urnas. Las cosas como son. La alcaldesa de Bogotá comete el error de recibirlos y ahora resulta que los camaradas alegan falta de garantías y publican que no asistirán a la mesa con la jefe de gobierno distrital, pues esperan, abro comillas, la llegada de la avanzada nacional de las primeras líneas de todo el territorio para seguir construyendo un proceso político diferente e incluyente, cierro comillas, es decir, violento, agresivo, de irrespeto a los derechos de todos. Son cientos de miles los jóvenes que mantienen su compromiso con la democracia, que trabajan y estudian para salir adelante, que lo único que piden es que el estado no sea obstáculo y que puedan competir en igualdad de condiciones. ¿Quién los ve? ¿Quién los reconoce? No nos digamos mentiras. A los políticos tradicionales no les gustan porque no quieren puestos ni contratos. A los violentos tampoco porque no quieren ponerse el casco para agredir a la policía. Sin embargo, es allí donde está el futuro de Colombia, no en la tal primera línea y tampoco en el clientelismo de siempre. Entenderemos que la mayoría grita libertad amanecerá y veremos.